Investigadores afirman haber hallado los microfósiles más antiguos del mundo. Un grupo de científicos afirma haber descubierto restos de microorganismos de al menos 3.770 millones de años en Canadá. Si se demuestra que los restos hallados tienen un origen biológico, serían los microfósiles más antiguos del mundo. El descubrimiento comprenden diminutos filamentos y tubos formados por bacterias, según un comunicado publicado el miércoles por la University College London. Fueron encontrados en capas de cuarzo en el cinturón Noguajituk, en Quebec, en el que se encuentran algunas de las rocas sedimentarias más antiguas conocidas hasta ahora. Nuestro descubrimiento apoya la idea de que la vida emergió en fumarolas calientes del fondo del mar, poco después de que se formara el planeta, dijo Mateudot, investigador de la UCLI y uno de los autores del infieme. ¿Las formas de vida más antiguas? Los microfósiles más antiguos hasta este momento fueron encontrados en el oeste de Australia en 2013 y tienen unos 3.400 millones de años. Sin embargo, se han planteado dudas sobre la credibilidad de esos hallazgos. Algunos sugirieron que lo que parecían ser fósiles podrían haber sido formados por procesos biológicos o no biológicos, tales como cambios de temperatura o de presión en las rocas durante millones de años. El equipo de científicos internacionales que trabaja en Canadá dijo que su descubrimiento tenía claros signos de ser de origen biológico, entre ellos los minerales que se encuentran en materia biológica como los huesos y los dientes, según un comunicado de la UCL. Los microfósiles que descubrimos tienen una serie de características que son similares a los fósiles biológicos más jóvenes, agregó el autor principal del estudio, Dominic Papineau, ACNN. Ellos tienen una estructura trenzada, un poco como un sacacorchos, y filamentos de ramificación. No tenemos la información genética todavía, pero creemos que son bacterias no oxidantes. De acuerdo con Papineau, estos microorganismos, que podían respirar y comer, podrían tener hasta 4,280 millones de años. Si tienen esta edad, esto significa que la vida se desarrolló muy rápidamente en la Tierra, dijo Papineau. Solo 250 millones de años después de formarse la Tierra, la vida ya era bastante compleja. Sin embargo, no todos los científicos están convencidos de los resultados del equipo. William Martin, director del Instituto de Evolución Molecular de la Universidad de Inrichilne de Dusseldorf, dijo ACNN que no está convencido de que se trate de material biológico. Papineau espera que los resultados del equipo finalmente sean aceptados por toda la comunidad científica. Hemos sido muy específicos con nuestras 9 líneas independientes de pruebas, dijo ACNN. Con esta investigación, añadió, sin duda hemos documentado pruebas de vida temprana mejor que nadie. Vida extraterrestre. Así como arrojar luz sobre las formas de vida potencialmente más antiguas de la Tierra, el descubrimiento podría tener implicaciones para la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. Si sucedió muy rápidamente aquí, dijo ACNN, Papineau podría haber sucedido en otras partes del sistema solar. De acuerdo con Papineau, el desarrollo de estas formas de vida requiere solo agua, actividad volcánica y presencia de productos químicos comunes, como el carbono. Estos organismos podrían haberse desarrollado en un tiempo similar en Marte o en las lunas de Júpiter y Saturno, dijo Papineau.